Blanco como un agua y ti, siempre se fue en la TV, estoy viviendo mi dream, fe en inglés es fake, si vas a hablar, labrame la face, cuando dijiste we're safe, invierto mucho en el plug, pero me sustenta mi lord, este es el fruto de labor, sufro pa' engancharme cada eslabón, todos los míos están bien, mi padre y mi madre están bien, todo el mundo aquí va a fumar, los míos vinieron de abajo, así que van a disfrutar, no tengo hijos pero igual, los tengo pero espirituales, lo reales hoy es habitual, el rol es residual, vivimos un mundo dual, mi gente en Cuba lo mantengo, pero quiero traerlo aquí, soy de aquí como el coqui, sin máscara lleva walkie, noqueando como lo hace Rocky, estoy bendecido no es loqui, el caballo Jesús es el jockey, estamos más fríos que el hockey, y yo no cometo un error, mi barra está bajo control, el reloj está froze, gordito y rebaja así como lo hizo Rick Rose, no le escape el